La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán descubrió un túnel en construcción diseñado para lograr una fuga masiva en el cerezo Eduardo Ruiz de Uruapan. El secretario de Seguridad Pública dijo tener información de que la fuga estaba planeada para evadir al menos unos 200 reos. El túnel estaba ubicado en un área de corales de aves y conejos, lo cavaron y estuvieron preparando a solo 4 metros de distancia de la Torre 2. Rellenaban con la tierra, con la serrín para el efecto de tapar el hueco, lo cavaban y iban apuntalando poco a poco. Entonces todavía por ahí salió un puntal de los que tenían. Venía a tres escalones, dos escalones, iba hacia cinco metros de abajo y luego hacia la barra perimetral. Según la investigación que lleva varias semanas, las autoridades determinaron que desde hace tres meses, cerca de 20 reos del Foro Federal decidieron la construcción de este túnel. Los presuntos autores intelectuales del frustrado plan de fuga fueron trasladados al penal de Moclova, Coahuila, el pasado 1 de diciembre. Deberado de eso y de las investigaciones que se hicieron, se tuvieron que cambiar a 10 internos, 20 internos, perdón, aproximadamente a diferentes cerezos, los cuales estaban relacionados directamente con la excavación de un túnel. El secretario de seguridad pública, Elías Álvarez, informó que se investiga un predio cercano a la barra donde se hacía la otra parte del túnel. Creemos que existe del otro lado de la barra un predio en el cual está construyendo ese otro túnel que venía a encontrarse con este mismo. Las autoridades penitenciarias trasladaron el túnel con tierra y una plancha de cemento. Para Coasar TV, Sandra Saenz.